Es Noticia es presentado por Jambulmoto, Maveta y la Regional de Seguro. Hola amigos, bienvenidos a Es Noticia, somos tus ojos en la información. Hoy es 13 de marzo de 2017 e empezamos inmediato con las noticias más importantes a nivel de sucesos. Un desenlace fatal tuvo la búsqueda de un comerciante al que localizaron muerto el mediodía de este lunes en el sector El Mahomo 1 del municipio José Ángel Lamas. El mismo estaba desaparecido desde el mediodía del pasado viernes. Por motivos desconocidos, el hombre de 53 años, identificado como José Ignacio Pinto Díaz, nunca llegó a su destino. Pasaron las horas y se hizo de noche y no se supo más de él. El domingo recibieron una llamada anónima al número residencial donde les indicaron que al hombre le habían dado de baja y que lo podían buscar muerto por la zona donde residía. Desde hace aproximadamente dos meses, los vecinos del sector San Rafael se vieron afectados por el robo de 20 bombonas de gas. El señor Orlando Ponce, quien desde su casa les presta el servicio a los vecinos de esta comunidad con el expendido de este servicio, declaró que el distribuidor principal retiró las bombonas y hasta la fecha no se les ha devuelto, afectando a más de 15 familias. Estamos ahorita en el problema con la gente del gas, con el señor Néstor. Aunque ya el hombre ha venido y quedó en responsabilizarse, pero quiere que se le pague un dinero extra de 150 mil bolívares. Y la verdad que no es el negocio, porque las bombonas tienen que traer las 20 completas porque eso es de la comunidad. El sector 8 y 9 de Caña de Azúcar se ha convertido en un agente de proliferación de insectos y roedores. Como pueden observar en las imágenes de Félix Barreto, la basura está por doquier y puede ser la causa principal de enfermedades en la zona. Como parte de las políticas públicas de mantenimiento y llenamiento de la jurisdicción de Mario Briceño y Agorri, vecinos hacen un llamado a los entes gubernamentales a colocar sitios para el depósito y tratamiento adecuado de los desechos sólidos. Ante la falta de harina de trigo, panaderías de la entidad han tenido que regular la venta de pan, lo que ocasiona largas colas a las afueras de estos establecimientos. Por esta razón, usuarios y vendedores opinaron con relación al tema lo siguiente. Escuchemos. Si usted quiere que aquí no haya cola, que aquí no haya la gente haciendo cola y que haya pan todo el día y todo el mundo venga y lleve pan, nosotros necesitamos harina. Estoy de acuerdo, si hay harina, si hay suficiente para que las panaderías hagan todo el día, lo pueden hacer. Si no, es como todo, desayuno, almuerzo y para la cena ellos por eso toman esa medida. El único malo que están sacando el pan tarde, 5 de la tarde. O sea, están poniendo horario, pueden tener la harina, pueden tener el panero adentro, pero ellos están sacando los panes en ese horario. Este lunes, la Secretaria para la Agricultura y Tierras del Estado Aragua, Enma Ortega, anunció el inicio del proyecto declaratoria de las tierras de alimento, con el fin de recuperar las más de 1.000 hectáreas agrícolas que se han perdido en la entidad. Ortega destacó que buscan defender el derecho a la alimentación, así como el sustento a través de la siembra y las tierras productivas en Aragua. Estamos precisamente hablando de la tierra de alimentos. La declaración de tierra de alimentos es justamente lo que va a impedir, es lo que va a permitir que las tierras agrícolas continúen el fin para el que ha sido puesto por la naturaleza. Y el secretario del partido Piedra en Aragua, Johnny Llanes, indicó estar de acuerdo con los CLAP, sin embargo exhortó a mejorar fallas en el sistema de distribución de los mismos. Por otra parte, Llanes exclamó que las panaderías que mantengan largas colas para la venta de pan deben ser expropiadas y administradas por el Poder Popular. Ahora sí que me gustaría hacerle un llamado a los camaradas que dirigen el tema de la alimentación en Aragua para que le metamos la luz para el tema de la distribución, para que le metamos la luz para el tema de los precios. Por un lado, el camarada Frei Bernal dice que la CABA vale 10.000 bolívares y vemos que algunos distribuidores del CLAP vienen cobrando 300, 400 y hasta 500 bolívares. Este lunes inició la campaña Madres contra el Hambre contra Loras del Futuro, la cual se crea con el fin de luchar contra la crisis alimentaria que se vive actualmente en el país. La misma nace con las denuncias que vienen haciendo las ONG, donde más de cuatro niños por cada familia no ingieren los nutrientes necesarios para su desarrollo. La misma está precedida desde la Asamblea Nacional por la diputada Karin Saranova. Aquí hacemos un llamado a todas las madres, a todos los padres, a las abuelas, a las tías, a todo aquel que tenga una responsabilidad de crianza, a aquel que tenga una responsabilidad de formar, de alimentar, de cuidar los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes, e invitamos a que sean parte de este programa. A causa de negligencia médica, la señora Beatriz Elena Barcena falleció a la edad de 90 años. Hijos de la hoy difunta denunciaron que los médicos y enfermeras que atendieron a su madre le suministraron medicamentos no adecuados para su avanzada edad, ocasionando que los mismos provocaran una reacción en su cuerpo y muriera esta por un paro respiratorio. En tal sentido, exigen al gobierno nacional intervenga a dicho centro clínico. Llega un residente, da dos días después de la operación, y le coloca un día SEPAM a una anciana de 90 años, cuando no se debe hacer. Le llaman al internista, al intensivista José Luque, y le ha colocado medicamentos tan poco acuerda a su edad, de alto impacto, y le dañaron los riñones. Ella muere de un paro respiratorio a través de toda la negligencia médica que se cometió en la clínica Lujo. Llegó un llamado al gobierno nacional, al presidente de la República, Bolívar de Venezuela, al vicepresidente de la ISAMI, a la ministra de Salud, a todos los que se aboquen al ministerio de Salud, de que vengan y intervengan en la clínica Lujo de inmediato. Trabajo durante 23 años en la institución clínica Lujo. El director médico, tanto el doctor Palomino, me llamaron para una reunión, porque ellos quieren votarme de la institución. ¿Por qué? Porque mi familia está denunciando algo que fue verdad. Si hay enfermedad masoconiana dentro de la institución, porque ahora sí lo voy a decir para que me voten. Y ahora sí me quieren votar, que me voten. Pero yo sí le voy a dar justicia a mi madre. En la ronda deportiva tenemos que los Toros de Aragua realizaron la mañana de este lunes una jornada de entrenamiento en la piscina del Hotel Maracay, como punto clave para continuar con la preparación física de los atletas asados. Pienso que tengo el material como para buscar la primera barrera de la temporada. Voy con mucha fuerza a ese primer juego de la serie ya, y si logró la victoria en Caracas no debería haber objeción alguna de conseguir victoria aquí en Maracay también. El delantero del Atlético de Madrid, Fernando Torres, volvió a entrenar este lunes con el equipo, diez días después de sufrir un traumatismo cráneo encefálico en un partido de liga contra el Deportivo de La Coruña el 2 de marzo. Torres se ejercitó con el equipo, pese a no contar todavía con el alta médica. Y pasamos a las noticias de Parándula con el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quien se casó en secreto con su novia, la actriz española María Valverde. Así lo publicó la revista Hola en su última edición, donde destacaron que la pareja contrajo nupcias hace tres semanas en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Y en más notas tenemos que la séptima temporada de Games of Thrones será estrenada el próximo 16 de julio, y ésta contará con siete capítulos en lugar de los habituales diez. Pero para sorpresa de los fanáticos, los creadores de la trama, David Waynes y David Benioff, confirmaron que ya la octava y última temporada contará con solo seis capítulos. Y finalizamos las informaciones con las autoridades de Malasia que decidieron aplazar indefinidamente el estreno de la última adaptación de La Bella y la Bestia en su país. Según fuentes de la compañía de Disney, el aplazamiento se debe a la necesidad de que el largometraje pase una revisión interna. Hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Como siempre, los invitamos a que continúen siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, todas bajo el dominio de arroba el siglo con B. Soy Beth Lilian y Surbarán. Hasta una próxima edición.